Estuvo previsto la semana anterior, tuvimos problemas con la cuestión del banco, que el día del empleado bancario, hoy gracias a que el banco administrativamente pudo solucionar algunos inconvenientes, lo que sí es importante es informar que el productor cobró hoy, está depositado en la boleta en su cuenta y la boleta sí va a estar el día viernes en todos los bancos para aquellos que deseen en realidad saber exactamente qué han cobrado, cómo han cobrado y qué se les pagó. Es decir, está el recurso depositado en todas las cuentas y también el día viernes a todos aquellos productores que en realidad son asociados, van a cobrar el día viernes. Lo que por ahí planteamos, se está probando y esto es importante saber, de que los próximos pagos y quizás incluso a partir del año que viene, cuando el productor cobre por la calidad, el banco va a imprimir la misma boleta, pero automáticamente el cajero le va a ir dando en un listado la calidad y cuánto recibe por calidad. Lo que en realidad planteamos, si mañana y pasado hay paro bancario, es que el banco nos cedió una mano y actuó muy bien de poder pagar hoy a partir de media mañana. Pero, o sea, se paga una parte y la otra... Sí, la otra el día viernes. Es decir, la totalidad está... Estamos hablando de las boletas que van a estar impresas para el día viernes. ¿Cuánto es en esta partida? 41.149 y centavos. Millones. Millones de pesos. 41 millones. 41 millones. Es decir, que esto es el último pago de lo que es precio y por sobre todo plantearlo de que lo que queda, lo que resta de este año ya es la caja verde mediante en el mes de diciembre. ¿Se esperan otros pagos para el resto de este año? Claro, se espera caja verde en el mes de diciembre. Arrancó el senso tabacalero el día lunes, se está trabajando en toda la provincia y lo que por ahí pedimos a los productores, aquellos que nos están escuchando, que sí o sí pasen por la Casa del Colono, porque no se va a hacer el censo en la boca de acopio, se va a hacer exclusivamente en la Casa del Colono hasta el día 15 de diciembre inclusive. ¿Y en los municipios en donde no están...? Y en los municipios también donde tenemos Casa del Colono estamos trabajando con los inmigrantes. ¿Y en aquellos que no se deben acercar al minutero o...? Sí, en realidad el productor lo viene haciendo todos los años y lo que sí sabemos es que si aquel municipio que tenga Casa del Colono lo va a hacer allí y si no directamente en el municipio. ¿De cuánto es la última nómina de productores? Son más de 15.352.